Para finalizar este recorrido, conociendo la inteligencia emocional, te invitamos a realizar el último curso que hemos desarrollado para ti. En él, aprenderás a aplicar la inteligencia emocional en tu vida diaria, es decir, en tu área profesional, en tu área familiar, en tu área social y mucho más. No te pierdas esta oportunidad y aprovecha mucho el curso. Ingresa a Campus Virtual, busca Programa de Acompañamiento y Fortalecimiento Estudiantil y dale clic a Inteligencia Emocional. Selecciona el curso Inteligencia Emocional aplicada en mi vida diaria y aprende a utilizar la inteligencia emocional para potenciar las diferentes áreas de tu vida. No olvides visitar nuestra página web para que te enteres de los próximos cursos que lanzaremos. Si quieres dejar alguna recomendación o sugerencia para próximos cursos, puedes escribir al siguiente correo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!